Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. El impresionante parto en un estacionamiento, tuvieron que atrapar a la bebé para que no cayera al suelo. La pareja llegó hasta el lugar donde tenía planeado el nacimiento pero la pequeña salió rápidamente entre la ropa de la madre. Parto en un estacionamiento. La cámara de seguridad de un centro de partos captó el momento del nacimiento de una bebé en su estacionamiento, ya que la pareja apenas pudo llegar al establecimiento, y no tuvo oportunidad para ingresar por la rapidez del proceso. La partera que los asistió llegó justo a tiempo, ya que la bebé se escurrió entre las piernas de la mujer, que estaba de pie intentando seguir caminando hacia la puerta. El hecho ocurrió en Margate, Florida, donde Susan y Joseph Anderson, residentes de Coral Springs, habían avisado al Centro Natural Virtuorks que estaban en camino, con las contracciones en marcha. «Necesito pujar. No creo que lleguemos a tiempo», le dijo Susan a su esposo. Era una carrera contra el reloj, y sus planes de tener un calmado parto acuático en una tina no parecía destinado a cumplirse. En el establecimiento, Sandra Lovaina los esperaba con mascarilla y los guantes preparados. «Soy la partera, está por dar a luz», le explicó a dos policías que se acercaron por el barullo. La mujer no podía avanzar y no había más opción que prepararse en esas condiciones. «Cuando llegué, la cabeza estaba saliendo», añadió. De hecho, la recién nacida salió con tanta velocidad que se escabulló entre los shorts de la madre, lista para ser atrapada por Lovaina, atenta de reflejos para que no se resbale. Instantes después del parto, con el primer abrazo de la madre. Desde el centro de salud, explicaron que Susan ya había sido su paciente para el primer parto. Pero el segundo run fue mucho más rápido, nadie esperaba eso. Si bien han tenido numerosas particularidades y anécdotas, nunca un nacimiento en el estacionamiento. Ya en casa, Susan contó su historia. Por su parte, la madre confirmó que todos están bien de salud. Recibió tratamientos para acomodarse tras la dramática experiencia, con baños y aromaterapia. Todos los partos son hermosos. Si quieres un parto natural, puedes hacerlo, escucha a tu cuerpo. Tuve un gran equipo de apoyo, aseguró. Otros dos casos similares ocurrieron en Estados Unidos en años anteriores, y se volvieron virales. El 24 de julio de 2017, Jessica Hogan dio a luz a su quinto hijo en el pasillo del hospital Via Christie, de Kansas. La mujer intentaba llegar a la habitación, pero el nacimiento se produjo antes de que pudiera traspasar la puerta de la sala de partos. Jessica Hogan dio a luz a su quinto hijo en el pasillo del hospital Via Christie, de Kansas, en julio de 2017. Hogan tenía contracciones regulares hacía días pero iba a la consulta y le mandaban a casa de nuevo. Así, en tres ocasiones. Tuvo tantas falsas alarmas que temía no darse cuenta cuando el verdadero momento llegara. Pero a las dos de la mañana de esa jornada, un dolor la sacudió y comenzó la aventura. Pensó que no llegaría nunca al hospital. Ya había roto bolsa y sentía que el niño iba a salir en cualquier momento. Y así fue, no bien puso un pie en el pasillo de la clínica comenzó el parto. No llegó ni a sacarse los zapatos. Travis, su marido fue fundamental en el episodio. Una mujer dio a luz a su quinto hijo en el asiento del auto. Algo similar ocurrió con Alexis Swinney, en septiembre de 2018. La joven, por entonces de 25 años, estaba en el auto, junto a su familia. Había pasado tan poco tiempo entre el comienzo de las contracciones, y el inicio del trabajo de parto que no tenía forma de llegar al hospital. Arrodillada sobre el asiento del acompañante, apoyada de frente sobre el respaldo, dio a luz su quinto hijo. En la parte trasera del auto, la miraban atónitos los otros cuatro. Ambos niños nacieron sanos, y sin complicaciones. Tras los nacimientos, recibieron toda la atención necesaria por parte de los médicos. No te vayas sin compartir esta historia con tus amigos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.